Un año lleva esperando la comunidad del barrio Las Américas en Pamplona a que sus vías y el alcantarillado sean entregados. Vamos a conocer más de esta situación John con nuestra compañera Dolincio Maraniño para que nos entregue todos los detalles desde la ciudad de Mitrada de Colombia. Doli, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Este es el sector del barrio Las Américas que ya lleva un año debido a que iniciaron a hacer cambios en las redes de acueducto de alcantarillado y se generó un malestar debido a los atrasos y demoras que ha tenido el proyecto. Ya en este momento hay una solución para que sea transitable este sector debido a que se están adelantando los trabajos de finalización especialmente porque en los próximos días se fijará el material en concreto rígido. Nuestro trabajo consiste en la pavimentación en concreto rígido del sector Las Américas. Esto es un contorcio vía Pamplona y la finalidad es darle el acabado de pavimento pero en concreto rígido. Estos trabajos de finalización se iniciaron a contratar desde el mes de abril y lo que han manifestado es que van a hacerlo en un tiempo récord para poder habilitar este sector que recordemos tiene establecimientos comerciales y sectores en donde ofrecen alimentación y que dependen de la atención que le ofrecen a la población universitaria. Está estipulado de tres meses, 90 días. Nosotros dimos acta de inicio del 30 de abril de este año. La meta mía es terminarlo lo más pronto posible confiando en Dios. La expectativa es terminarlo por lo menos en dos meses, dos meses y medio. Pero también tenemos que contar el clima. Por lo menos la semana pasada nos llovió toda la semana y los trabajos no se pudieron avanzar. Entonces para concluir, luego de un año ya se abre la posibilidad de reabrir este sector que ha afectado económicamente y a las familias de la ciudad de Pamplona, especialmente desde las Américas. Me despido con esta información totalmente de la comunidad para que ustedes continúen con más información en estudio.